cómo estáis os doy la cordial bienvenida de nuevo a mi canal youtube alberto lajas canal espiritual bueno hoy os vengo a enseñar algo muy sencillo que es cómo programar un cuarzo vale los cuarzos son verdaderos catalizadores son antenas que pueden conectar nuestra energía nuestro pensamiento con el universo y bien bien utilizados de forma adecuada pueden ser unos poderosos hacedores de milagros además de reguladores de nuestra energía bueno lo primero yo recomiendo un cuarzo transparente este es un cuarzo virgen un cuarzo virgen pero podéis utilizar cuarzos facetados en mercados más baratitos incluso cuarzos en forma de pirámide pero eso lo dejo como siempre digo a discernimiento de cada uno primero antes de programarlo hay que limpiar bien el cuarzo lo vamos a poner toda la noche en un vaso con agua con sal por la mañana lo vamos a poner debajo del grifo de agua un ratito unos minutos y después lo vamos a dejar en el sol una o dos horas cargándose una vez que ya está cargado de la energía solar vamos a programar el cuarzo bien vamos a coger una vela y vamos a mirar fijamente a la vela a la llama de la vela muy fijamente intentando no parpadear y vamos a la vez que hacemos eso vamos a sujetar con dos dedos el cuarzo cuando pase un ratito vamos a girar rápidamente la vista al cuarzo y vamos a cerrar los ojos y abrir cerrar y abrir cerrar y abrir hasta que veamos esa llamita la llamita de la vela en el cuarzo bien cuando estamos haciendo eso cuando estamos viendo la llamita del cuarzo tenemos que pensar un pensamiento de algo que queremos que ocurra vamos a programarlo con un deseo algo que queremos que ocurra tenemos que ver en ese momento que estamos viendo la llamita tenemos que ver como un pensamiento como si fuera una película cortita de un deseo de algo que queréis que ocurra una vez que hayamos hecho esto cogemos el cuarzo lo cerramos fuerte y lo ponemos en el tercer ojo vamos todas las noches a dormir con el cuarzo y vamos todas las noches unos minutitos antes de dormir a volver a ponerlo y a recordar a visualizar esa imagen el cuarzo programado funciona de maravilla funciona muy rápido y os aseguro que es algo como veis sencillo que puede hacer cualquiera y que puede hacer que ocurran milagros deseos milagrosos en nuestra vida aprovecho para recordaros que ya quedan pocos días para que siga de oferta el libro secreto de merlín que ya son decenas y decenas y decenas de amigos que ya lo tienen ya son discípulos de merlín quedas tú no dejes que pasen los días porque después de enero ya no costará 16 euros pasará a costar por lo menos 25 euros de acuerdo bueno pues ya me contaréis qué tal os ha ido con los cuarzos muchas gracias y os envío mi luz y mi amor desde vivo desde españa